OLECRAM movimiento de tierra y excavaciones en el talar Compactaciones, limpieza de obras, plateas, desmontes, nivelación de terrenos, movimientos de tierra Contamos con camión volcador y mini cargadora Horario laboral lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas Teléfono 011 4740 3253 OLECRAM Liniers 763, el talar Buenos Aires OLECRAM Liniers 763, el talar Buenos Aires